Estimados, el día de hoy estamos con la gran Katy. ¿Qué tal, Katy? Hola, ¿cómo están? Tu rutina estuvo productiva hoy, ¿verdad? Sí, me ayudaste bastante. Me siento honrado. El tema de hoy es propuesto por la persona cero, no tenía nombre, pero dejó entre los comentarios. Dijo que cómo saber si a una chica le interesas o si te trata bonito solo por compromiso. ¿Te ha sucedido alguna vez de que tú trataste bien a alguien por compromiso? Sí, sí, me ha sucedido. ¿Y la persona trató de propasarse después con tu persona? Sí. Ok, ok, cuéntanos un poco cómo fue. ¿Por qué estás rojo? Qué buen entrenamiento. Ok, ok. Ahora que diga, cuéntanos su experiencia, ¿cómo fue? No me digas que fue un gimnasio este, cuéntame otra experiencia que tengas. Bueno, puede suceder en muchas ocasiones. En el colegio, trabajando, teniendo amigos del trabajo. Tú, por ser gentil, igual piensan que les puedes gustar. Entonces, así se... Me gusta el carimba, me gusta el carimba. Ok, vamos a revisar paso a paso cómo saber si realmente le interesas a la chica o si lo hace por compromiso. Por ejemplo, tuve un cliente que pagó por mi servicio de coaching y me dijo que estaba haciendo un proyecto con una chica, pero no sabía si la chica estaba interesada en él o si solamente lo hacía para utilizarla en el proyecto. Entonces, le dije a la vieja confiable, ¿no? Dale un poco de trago y métele mano, ¿no? Y la chica lo mandó a la mierda, pero lo bueno es que ya sabía que la chica no estaba interesada en él. Y es importante que el hombre sea capaz de dar esas indirectas y mostrarle su interés sin llegar al acoso, ¿verdad? Sí. Ok, entonces... Ok, vamos a revisar algunos tips, algunos puntos que puedes analizar para saber si la chica realmente quiere contigo. En otras palabras, el primero me decían lo del WhatsApp, ¿verdad? Claro, si te escribe bastante el WhatsApp es porque le gustas. Si te escribe, no que si te contesta, porque hay muchos que solamente contestan, no te escribe. Claro. Entonces, y fíjate también, en el caso de las mujeres, bueno, hay de todo, pero hay muchas de que siempre están revisando su WhatsApp cada tres minutos. Así que, si te responde siempre al final del día, puede ser que tengas flaco, porque hay chicas así, y que al final del día responden al resto de miembros de su equipo, ¿no? Así me pasó con una ex mía. Yo decía, ¿por qué me responde siempre al final del día, no? Pero es que tiene flaco y después te contesta al final. Lo cual no está mal tampoco. Si te contesta solamente por las tardes y trabaja en la mañana, tiene sentido que sea responsable, ¿ok? Otra cosa más que podría confundirse, como que el chico no quiere, pero la chica sí quiere. Si tiene mucho tiempo libre, te va a escribir a cada rato. Claro. Es lo que sucedería. Traten de buscar chicas ocupadas siempre, te digo, porque las que no tienen nada que hacer joden mucho, la verdad. Rompen los huevos, te piden que las saques a pasear. ¿Qué tiene que ver? En cambio, las que están ocupadas, como que ya llegan cansadas y un par de unas saliditas, ya están tranquilas, ¿no? Siguiente punto, muy importante para saber si tú le interesas a la chica, es ella te hace preguntas. Cuando a ti te gusta un chico, le haces preguntas. Claro, para saber más de él. Y en general para mantener la conversación, ¿verdad? Exacto. ¿Qué tipo de preguntas le mandas? ¿Cuánto cansas? No. Ok, ok. Les preguntaría, ¿por dónde vives? ¿Con quién vives? ¿Tienes COVID? Sí, ¿te ha pasado lo del COVID? ¿Te dio COVID o no te dio COVID? Ajá. Y esas preguntas son importantes. Siempre que tú le gustes a una chica, la chica va a estar jode y jode con preguntas, rompiendo los huevos. Y sobre todo, no va a ser difícil mantener la conversación. Ese es otro punto. Cuando tú, cuando a una chica le gustas, mantener la conversación es fácil porque ella se va a esforzar. Porque haya temas, ¿no? Y un punto clave, si hay algo que quiero que se queden en este video, es este punto. Que es, los dos tienen que poner de su parte. A veces en nuestro afán por querer conquistar a la chica, hacemos absolutamente todo. La recogemos, le pagamos las cosas, le escribimos. Y cuando a una chica no le cuesta algo, ¿qué sucede? ¿No lo valora? Puede ser. Por supuesto que sí. La chica tiene que poner algo. No te digo que la hagas pagar, ¿no? Ni tampoco que la uses como esclava sexual, tampoco, ¿no? Pero lo que te... No, no. Ni cagando. No, 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 ni cagando. Pero sí, lo que sí les digo es algo que haga. Por lo menos que los ayude. Oye, nos encontramos en tal punto y te ahorra un poquito de tiempo. O si no, oye, si van a ir al cine. Bueno, ahorita no hay cine, pero cuando había cine. Oye, ayúdame comprando las entradas, yo te doy la plata. Tú compras o tú buscas las funciones. Ella tiene que hacer algo y así tú sabes que ella está interesada. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo o no? También puede ser. Puede ser que las primeras él puede invitar y de ahí ella también puede invitarlo. O sea, no que ponga la plata. La cachita. La cachita. Puede poner la cachita. Esta, eso es lo que dice. Es cierto. O sea, ya, aunque sea que ponga la pinche cancha, ¿no? Pero algo, ¿no? O sea, que tenga la iniciativa. Porque cuando la tipa así no tiene la iniciativa de pagar absolutamente nada. Por más que tú lo termines pagando todo, ¿no? Pero que se vea el deseo de, oye, queremos aportar, ¿no? Otro punto para saber si a la chica le interesas, ¿cuál sería? El hecho de las conversaciones constantes, las preguntas. De ahí básicamente está todo, ¿verdad? Sí. Más que todo para conocerlo más. Sí. Ah, y cómo se viste. Ahí está. Ese es otro punto. ¿Cómo se viste? Las chicas cuando les gusta un pata se esfuerzan en producirse, ¿no? Sí, se arreglan, se ponen más bonitas, se maquillan, se pachan el cabello. Se planchan el cabello. Entonces. Se ponen más sexy. Entonces tú tienes que conocerla. Si cuando está con su gente en el trabajo se ve de una manera, pero cuando está contigo se ha producido más, quiere decir que le interesa, ¿no? Pero si la ves pues con su poncho ahí, ¿no? Este, pues, no quiere decir que no, ni cagar. Con un uso en la cara lavada. Con su uso, claro. Es mi pincho. Bueno, o sea, ahí quiere decir que no le interesa un brother más, ¿no? Es bueno estudiar eso porque veo muchos chicos que pierden demasiado tiempo. Tengo el caso de un trainer, este, quiero mandar saludos por el gimnasio que era live en Caminos del Inca. Entrenó a una ex mía durante un año entero y la tipa lo tuvo con promesas de salir algún día y así lo tuvo hueveando todo el año. ¿Y cuál fue el problema? El tipo no supo si la chica realmente quería con él o si no. ¿Has visto el caso de algunas chicas que se aprovechan de los sentimientos de los muchachos? En Google. De repente puede suceder. Te conozco unas amigas. Ah, un saludo. Presenta la confianza. No, no, no. Si no me matan. Después ya no hay que hablar conmigo. Pero es importante eso. El tiempo es limitado, los recursos son limitados, así que tienes que saber qué chica es la que realmente le interesas y ahí tienes que ir y diferenciar sobre todo. Hay chicas que son buena gente y ahí viene otro problema. Cuando la chica es buena gente, a veces pasa que también hay patas huevonasos, que la chica es buena gente y el pata como, oye, ¿y por qué no salimos? ¿Sabes? Porque, o sea, empieza a cosas. ¿O por qué no respondes? Entonces le respondes una pregunta y después el pata quiere obligarte a seguir conversando. Es porque yo creo que responde con amabilidad. Claro. Es más gentil contigo, pero no le interesas mucho. Exacto. Entonces el chico es el que está interesado más en ella. Claro. Oye, ¿qué inteligente es eso? Ah, sí. Así que ya saben chicos, a cuidar bien ese tiempo. Quiero aprovechar en decirles que el chico este cero, su usuario es cero, el que hizo esa pregunta de cómo saber si le gustas o si solamente es amable, se gana su babilonio. Si ustedes quieren ganar, dejen sus temas, dejen sus comentarios en la parte de abajo. Si quieren pedir mis productos, ya saben, en josebalta.com pueden encontrarlos. Muchas gracias, Cati. Gracias. Van a estar viéndola próximamente en las rutinas de entrenamiento. Muy sexy este, Cati. Gracias.